Ustedes no están a mi site Ustedes no están a mi site y esta noche voy a brindar por los panas que se bilangan Ustedes no están a mi site A mi no me vles de rebir a que eso aquí lo queman Ustedes no están a mi site Ustedes aquí lo hacemos coro con chivito Cuando me pongo en pro la gente piensan que soy rico Ustedes toditos me quedan chiquitos No confío en nadie, solo en Jesucristo Quieren tirarme pero no pueden llegarme Yo soy demasiado leo y va a ser un bobo ven cansame Quieren tirarme pero no pueden llegarme Yo soy demasiado leo y va a ser un bobo ven cansame Yo soy demasiado leo y va a ser un bobo ven cansame Va, 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 va a ser un bobo ven cansame Rueden paya que ustedes no van a mi side Rueden paya que ustedes no van a mi side Rueden paya que ustedes no van a mi side Y esta noche voy a brindar por los panas que se viran Rueden pa' ya que ustedes no están a mi side Rueden pa' ya que ustedes no están a mi side Rueden pa' ya que ustedes no están a mi side A mí no me hable de rabia que eso aquí lo queman Ellos se viran porque me puse pa' lo mío Y yo estoy puerto pa' el progreso y pa' buscarme par de pesos No me desespero, todo es un proceso Banda pa' ustedes que llegó y que sabe de esto Amigos como ustedes yo lo encuentro carguelao Querían brocarme y no pudieron desgraciado La gente me preguntan, ¿sabes tú si avanzado? Es que tengo el cerebro demasiado actualizado Es que tengo el cerebro demasiado actualizado Rueden pa' ya que ustedes no están a mi side Rueden pa' ya que ustedes no están a mi side Y esta noche voy a brindar por los panas que se viran Y esta noche voy a brindar por los panas que se viran Por los panas que se viran Rueden pa' ya que ustedes no están a mi side Y a mí no me hable de rabia que eso aquí lo queman Volvió de nuevo, con otro palo, el zorro en la casa, fue al estudio, todo el día, y otra raja, Ana la jefa, yo te lo dije, que el tiempo de Dios es perfecto.